Y bien mis amigos, regresamos con la música de Erótica, nuestra banda en el fondo. Musical, como siempre, en nuestro programa, uno de los tres discos de nuestra banda. En esta ocasión, pues, este es el disco Body of Sins, eso que escuchan se llama El Dorado. ¿Se acuerda usted de la ciudad de El Dorado? Aquel mito que buscaban los conquistadores españoles que se metían en las selvas amazónicas, allá en las zonas de Colombia, en Perú, en Brasil, buscando todo el mundo, El Dorado. Y fue, como dicen, la venganza de los indígenas, de los nativos. Y van por allá, se metían, inclusive, familias completas, los conquistadores. Y usted vaya, pues, oígame, por varios siglos estuvieron buscando El Bendito Dorado y todos desaparecían. Claro, la jungla se los tragaba. Había que darle un golpe a alguna manera. Pero bueno, volviendo acá a lo nuestro. Amigos, usted sabe que esta semana hubo la crisis en el Oriente Medio, ha crecido nuevamente, sigue intensificándose. Esto es una situación, bueno, ¿qué le puedo decir yo a usted? El Oriente Medio está en estado de guerra todo el tiempo, ¿no? Es un frente de batalla abierto. No hay un país prácticamente que no esté relacionado con los conflictos militares que se dan en aquel lugar, o con la lucha de intereses económicos, por conquistarlo, obviamente, al oro negro, y las zonas, ¿no?, de gasoductos, oleoductos y de rutas navieras que hay del Oriente Medio, porque todavía el petróleo que mueve el mundo no está en Venezuela, boludo, no está en México, ni siquiera en Texas, no, hombre, no, ni en Rusia. Está allí, en el Oriente Medio. Allí es donde se mueve realmente la economía del petróleo. Por eso, la mayor parte de los miembros de los OPEC son países árabes, elemental, bueno. Tiene también a Irán, que tiene su petróleo allí en el Golfo Pérsico. Y esto, pues, ha traído una serie de situaciones que cada día, pues, nos empujan más, nos van cimentando el camino a una posible confrontación bélica y al estallido de una guerra que podría ser, no una guerra encapsulada y limitada. Me explico para que me entiendan. No la guerra de Irak. Se atacó a Irak, no se atacó a Siria, ¿verdad que no? Claro que no. Ni atacamos a Irán cuando atacamos a Siria, pues, a Siria, pues, claro que no. Se atacó a, por ejemplo, a Afganistán. Se atacó a algún lugar. Bueno, no atacaste a Pakistán, ni a Kazakistán, ni a Medite con nadie más. Simplemente fueron guerras que estaban delimitadas en un territorio en particular. Pero en la guerra de Siria, igual. La guerra de Siria no se ha movido ni para Beirut, ni se ha movido para Israel, ¿verdad que no? Ni se ha movido para Turquía. Se ha quedado en los borderline, ¿no? En las fronteras. Así que, pues, vamos a ver cómo es. Que ha habido movimiento entre la frontera de Irak y de Siria. En la guerra de Siria, sí, porque ambos países todavía están en combate. Hay batallas en ambos países. Usted acá tal vez la prensa se lo pone grande, pero hay conflictos ahí. Hay fuerzas armadas. Allá hay fuerzas insurgentes en contra de Assad y su gobierno en Siria. Y siguen bombardeando en Siria. Y en Irak pasa lo mismo también. Siguen los bombardeos. Eso no se acabó. Y en Afganistán, ¿no? ¿Ustedes creen eso se acabó? ¿Por qué? Porque ahora lo pone la prensa grande ahí. O porque no salen los titulares de internet. Por amor a Dios, durmiente. Que sigue la guerra. Pues claro que sí. Pues bien, y esta crisis se sigue hinchando. Y en esta ocasión, pues claro, hace unas semanas atrás fueron atacados varios barcos, cargueros de petróleo. Y esta semana, una vez más, pues, un barco noruego y un barco japonés alegadamente fueron impactados por minas. Con minas, alegadamente, según la inteligencia norteamericana, dijo que fueron minas. Primeramente decían que habían sido torpedos. Recuerde usted como aquí cambian las versiones de cuando en vez y de vez en cuando. Y ahora indica, por ejemplo, Yutaka Katada. ¿Quién es este señor? Yutaka Katada. Este es el CEO de la corporación de la compañía Kokusha Saito. Que es la compañía dueña de este barco que fue atacado. ¿Y qué dice este señor? Que la tripulación, el capitán y quienes estaban en este barco, dicen que lo que impactó al barco vino por el aire. Es decir, fue disparado por un vehículo aéreo. No las minas iraníes, no los torpedos de algún submarino secreto por ahí tirando torpedos. Algo que estaba en el aire. Probablemente un drone disparó. Un Viber, no sé yo, un Predator. Si fue norteamericano. O también los iraníes tienen drones. ¿Usted se cree que los iraníes tienen chiringas? No, los iraníes tienen drones. Tienen varios modelos de drones. Y los tienen armados, artillados también. Irán no es lo mismo que Irak. Irán no es lo mismo que Siria. Irán no es lo mismo que Afganistán. Estamos hablando de un país más grande. Estamos hablando de un país que está militarizado. Estamos hablando de un país que tiene tecnología militar. Fabricada por ellos, desarrollada por ellos, más la que le ha comprado obviamente a sus socios. Sean estos los chinos o sean estos los rusos. Ah, y que son aliados de Siria. Por ende, son aliados también de Rusia. Y de los chinos. Íntimos amigos de Corea del Norte. ¿Qué pasa, boludo? Íntimos. Y vuelvo a señalar una vez más en este programa, para refrescar la memoria. Las últimas dos pruebas nucleares que hizo Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿sí? El gordito, Kim Jong-un. ¿Qué hizo Kim Jong-un? Los únicos presentes allí, los únicos extranjeros, no eran rusos, no eran chinos. No, hombre, no, no, claro que no. Eran iraníes. Generales iraníes. Ingenieros y científicos iraníes. ¿Y por qué? Elemental, no hay que ser un sábado. No tiene que haber graduado de Princeton. No hay que tener un PhD, que se yo, de Brown University, para saber. Elemental. Porque están, ¿qué? Están viendo, obviamente, el programa nuclear. Están viendo los ensayos y todo lo que hay. Y tal vez, a lo mejor, especulando un poco. Tal vez, la bomba que se probó, ni siquiera de Corea del Norte, tal vez eran las bombas iraníes. Porque si las probaba Corea del Norte, no hay problema. Ahora, si las probaba Irán en su territorio, sí había problema. Y va a haber un ataque, que más ataque preventivo contra Irán. ¿No entendió? No, no iba a haber, entonces, excusa para que Estados Unidos no bombardeara a Irán. Ni va a haber excusa para que, entonces, Israel llevara a cabo sus misiones militares contra Irán. ¿Entendió? Muy bien. Esa es una posibilidad. No digo que sea eso. Simplemente es hipótesis. Coja la bomba, no la coja, baraje lo que usted quiera. Pero la realidad es que nadie le dice a usted, ningún servicio de inteligencia, da la información correcta, porque los servicios de inteligencia se crean más bien para desinformar. No para informar, para desinformar. ¿Entendemos? Decepción. Decepción. Mentira. Alterar los hechos. Ese es el trabajo. Así que, alegadamente, Estados Unidos tiene un video que yo puse en mi página, Andrew Alvarez, Charlie Unbeche, en mi fanpage, en todas mis páginas lo puse, donde ese video alegadamente fue recopilado, ¿no? Fue una nave de vigilancia, no sabemos si fue un avión, no sabemos si fue un helicóptero, no sabemos si fue un dron, nadie explica. Obviamente no fue un satélite, pero fue una nave y tomó, obviamente, un video que ellos alegan, dicen, dicen que son torpederas iraníes con fuerzas especiales de Irán, retirando una mina de uno de los barcos que había sido impactado. ¿De qué hay minas en el sector? Sí, hay minas en el sector, sí. El estrecho de Hormuz, obviamente, y eso fue en el Golfo de Omanya, saliendo del estrecho de Hormuz, cuando vino supuestamente todo estallido. Más abajo está el cuerno de África, más abajo usted tiene a los somalíes, ¿verdad? Ya de los piratas somalíes mucha gente no habla y nadie habla, pues bueno, a los somalíes le cayeron encima a los chinos, le cayeron encima a los rusos, le cayeron encima a los norteamericanos, le cayeron encima a los británicos. Todo el mundo le metió para abajo a los piratas somalíes porque estaban dando problemas, obviamente, con el petróleo, con el crudo. Pero, ahí usted prácticamente escucha algo a los piratas somalíes, hello, 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 no lo escucha, hace eco en la eternidad, no escucha nada de eso. Ahora, todo se enfoca, obviamente, en Irán y decir que ese es el chivo espiatorio. Irán, Irán, obviamente, según la inteligencia americana y según declaran los saudíes y los israelitas, son los que están moviendo, ¿no?, toda esta situación de Yemen y el conflicto de Yemen. Claro, entonces, le lavan las manos y la cara a Arabia Saudí, como si no tuvieran nada que ver allí. Y a cada rato, obviamente, intercambios, inclusive, han llegado misiles al territorio saudí disparados desde Yemen. Entonces, todo esto está pasando en estos momentos allí, acá muy poco se sabe, a no ser que usted busque información, ¿no?, no comprometida con ninguno de estos grupos específicamente, información dentro de la comunidad internacional, dentro de la comunidad de, como decimos nosotros, libre, de prensa libre, si es que existe eso de prensa libre. Y eso vamos a hablar brevemente. Así que tenemos aquí, posiblemente, una falsa bandera. Probablemente esta sea, lo que yo digo, un Black Ops, una operación oscura de esta, para incriminar a alguien, no incriminar a un tercero. Tal vez quiera incriminar a Irán con esto. Recuerde usted lo siguiente, en agosto 2 de 1964, la bahía de Tonkin, en Vietnam, se hundió el Maddox. El Maddox era un destructor norteamericano. Estados Unidos declaró oficialmente presidente en aquel entonces, que era Lyndon B. Johnson, después que le volaron la cabeza a Kennedy, dijo que fueron los vietnamitas. Que toda la información que tenía el Pentágono, que toda la información que tenía la inteligencia norteamericana, indicaba que los vietnamitas habían hundido el Maddox. Cosa que se sabe hoy en día, y verifique, busque, dígame si eso no es verdad. Simple, nada más con el testigo. Todos sabemos hoy en día que no, que lo hundió un tifón. Que fue una mentira. Inclusive, oficiales que en aquel entonces estaban, dicen que cometieron un error, un error, un error, que llevó a una guerra, que mató más de cincuenta y pico mil de norteamericanos, y mató más de 2.4 millones de vietnamitas. Algunos dicen que hasta 3 millones. Claro, esos errores, ¿verdad? La carne, la sangre humana, no vale nada. Pero usted quiénes son los amos de la guerra, los halcones de la guerra, despierta o durmiente. Pues bien, por ahí podemos seguir por ahí para abajo, podemos llegar al Álamos, que yo lo he hablado anteriormente. Podemos llegar al Maine, allá a la hispanoamericana, a Pearl Harbor en 1941, o al 9 a 11 en el 2001, y ve a ver quiénes son los implicados, quiénes estaban en el poder del gobierno, qué, para qué se hizo la guerra, por qué se hizo la guerra, las causas de la guerra, y más que todo, el resultado de la guerra. Aquí lo importante no es la causa, la causa la pueden fabricar, la causa puede ser una suposición, la causa puede ser una interpretación, la causa puede ser fabricada. Ahora, el resultado de la guerra es lo que es importante. ¿Sabía usted? Ahí usted sabe quién es quién, qué es lo que se quería con el resultado de la guerra. ¿Cuál ha sido el resultado del Oriente Medio? ¿Se ha resuelto algo? No. Más inestabilidad. ¿Por qué? Yaciria está inestabilidad. Es que había un mapa, y esto se sabe desde hace años, después del 9-11 se discutió y se sacaron una serie de documentaciones donde se señalaba precisamente inclusive de los consejeros de seguridad del presidente George W. Bush donde se hablaba del plan de seguimiento que iba a haber. Claro que sí. Si de esto ha hablado, hasta Ronsfeld habló de esto, mi amigo, busque, vamos, busque información, vea. ¿Y cuál era el plan? Bueno, el plan había que coger Irak, había que coger Siria, había que coger obviamente Afganistán, había que coger entonces a Irán, entre los países. De hecho, se incluía a otros países más, que se incluía a Libia. Busque información y vea si es o no es así. Mire que simple. Nada más, no tiene que creerme. Usted se autodidacta. Así que tenemos ese problema grave. Tenemos ese problema grave ahí. Una posible guerra que en cualquier momento se tiene la justificación para comenzar obviamente a disparar contra quien no es o contra quien sea. Esta semana también publicamos un video donde hay unas vistas en el Congreso sobre terrorismo y estaban interpelando al director de la unidad antiterrorista del FBI, Michael McCarity. Este señor fue confrontado por una congresista de extracción puertorriqueña que es Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces, a mí me está interesante porque a esta muchacha, yo siempre que la escucho, la escucho hablar muy bien y se manifiesta muy bien y la veo con mucha lógica, ¿no? Y la veo con cosas que, por lo menos lo que yo he visto, cosas que son interesantes y que de alguna forma u otra, pues, están implicadas, ¿no? La seguridad de los hispanos y las minorías en los Estados Unidos y eso obviamente a los rednecks, ¿no? A los white trash, ¿no? A los spas, a los spas y a tantos otros más, pues eso pues le molesta. ¿Por qué? A los spas, a todos ellos. Les molesta muchísimo. ¿Por qué? Bueno, casi siempre los que la critican a ellas son definitivamente los republicanos. Le dicen socialista, le dicen comunista, le dicen iluminati, mi madre. Le dicen ignorante, le dicen bruta, le dicen de todo. ¿Sí? Pues, usted sabe que hay que denigrar a la persona, no al mensaje, no a la información, sino denigrar a la persona. Siempre se están bajos como para eso. Y veo muchos puertorriqueños que le tiran y hablan a peste de ella. Si hay algo peor en el mundo, es este puertorriqueño que se reniega de sí mismo. Ella puede ser socialista, lo que usted quiera. Puede ser creer en la independencia de Puerto Rico, pero está en el Congreso y usted no está en ningún lado. Usted no le importa a nadie. Usted no cuenta ni para pool ni para bancas. Entonces, ¿a gente qué opina? Ah, nadie le importa. Y no tiene nada, nada que aportar, ni nada que dar. Ella está en una posición que yo no tengo. Ni tú tampoco tienes, ni vas a alcanzar tampoco. La tiene ella. Y entonces, como ella llegó allá, ganando las elecciones, pues ahora hay que caerla a bombardearla, igual que todos los demás que hayan estado. Sean, que se yo, amigos del Partido Popular, o sean amigos de los independentistas, o sea gente, que se yo, hay unos cuantos de esos que a mí no me agradan de esos que están allá. Hay dos o tres que yo creo que están en el Congreso y están viviendo la huachafita criolla y sus escándalos están allá. Pregúntale a Gutiérrez, a ver si es así, cuidado con ese. Ajá. Así que yo ni los apoyo ni los vengo porque creo que es parte del sistema y del imperio. Pero lo que sí le puedo decir es que esta muchacha interpeló a este señor. Y de lo que estaba hablando sí era algo serio. Tiene que ver de qué? Con el terrorismo, con el terrorismo doméstico en los Estados Unidos. El terrorismo interno en Estados Unidos. Y cómo es que el FBI no clasificaba, por ejemplo, los ataques de odio, los ataques, por ejemplo, a una iglesia, por un blanco, a una iglesia de negros bautistas, o la masacre, por ejemplo, allá en Las Vegas, o cualquier otra cosa, con terrorismo doméstico, sino a una persona desquiciada, bendito, que era blanco y voló, es que estaba desquiciado. No, es que tenía mucho coraje y odio y se manifestó así. Pero entonces el FBI no lo clasifica como lo que es. Y yo le digo a usted, aquí y ahora, y verifique. Aquí es cuestión de verificar. Usted verifique y vea si las cosas son así o no. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, busque usted, obviamente, en el FBI, venga a las páginas del FBI, busque usted el porciento del FBI, de los ataques terroristas o ideológicos en los Estados Unidos, y va a ver que son que en su enorme mayoría, casi más del 80% de blancos, de white supremacy, contra negros, contra hispanos, como usted, contra todo el que no sea igual que ellos, o que no piense como ellos, bueno, si es que piensan, ese tipo de cosas. Pues esta muchacha, Alexandria Ocasio, estaba hablando de eso. Y yo creo que es importante, sobre el racismo, sobre los crímenos de odio, versus terrorismo doméstico. Una cosa que hay, porque el FBI define una cosa de una manera y otra de otra. Si lo hace un hispano, pues bueno, hay que verlo entonces como un criminal, o si lo hizo de una manera, porque entonces, qué sé yo, es un terrorista que está buscando, qué sé yo, la secesión de Puerto Rico, o alguna cosa así. O, si lo hace a un musulmán, pues es terrorista automáticamente, es terrorista automáticamente. O sea, ya hay un prejuicio, ya hay una visión, ya hay una forma de guiarlo. A ver, es un blanco colorado, no, que un muchacho está traumatizado. Ese muchacho sufrió mucho, es que lo despidieron del trabajo, y entró y mató a todas, es que esos muchachos en la escuela, benditos, no tenían amor en volver, no sé, se habrán drogado, y mataron a todos sus compañeros en la escuela, los ametrallaron, no, ese tipo de cosas. Ah, el de PURS lo hizo, ese sí es terrorista. Y mató a puertorriqueños, mató a setenta y pico personas, el de PURS, ah, pero los otros, no, 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 son muchachos traumatizados, es gente, verdad, que, es incomprendido, de verdad que es una falta de respeto a la inteligencia, y usted se da cuenta de la cantidad de morones prejuiciados que hay allá en el poder. Y usted se cree inferior a ellos por la mentalidad colonial que tiene. Puerto riqueños, yo lo he dicho, compare usted, el porcentaje de graduados de universidad en Puerto Rico, vis a vis, las poblaciones de los Estados Unidos, ciudad por ciudad, estado por estado. Y le he dicho, y los números son claros, oiga, la mayor parte de los norteamericanos no terminan en la escuela superior, ¿lo sabe usted? Y de los que van a la escuela superior, solamente un pequeño porciento van a las universidades. La mayor parte de los norteamericanos no saben ni dónde queda, dónde queda nada en el mundo. No conocen el mundo, no saben nada de nada. Creen que los puertorriqueños son mexicanos, y por ahí para abajo todo el mundo es mexicano, lo mismo. Entonces los negros, para ellos morcillas. Y usted puede ver del resto del mundo y no saben de ningún lugar. Y detestan aprender a hablar otro idioma. La gente tiene que hablar el idioma de ellos, no ellos los de los demás. ¿Entendió? Y el puertorriqueño le da complejo cuando no puede hablar inglés. Ay, se burlan cuando un puertorriqueño quiere hablar inglés. Aquí, allá, en todos lados. Pero cuando un americano viene a bloqueo, ¡ay, mira qué cómico! No, no, vamos a hablarle inglés para que entienda. Fíjese usted el asometimiento ideológico. Y esto no es una exageración. Estoy viendo desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista psicológico. Pero la gente está en negación y la gente, pues, no se da cuenta, no se ha subido a su autoexamen, a su autoanálisis de todo esto. Esta muchacha, Alexandra Ocasio-Cortez, pues, yo creo que es una muchacha, aparte de ser una muchacha muy bien, parece muy guapa, definitivamente, una mujer atractiva, una hispana atractiva. Creo que es una muchacha que puede hacer un buen trabajo. Y está tratando, ¿no?, de buscar, de buscar dentro de lo que ella puede. Yo no digo que sea un genio, ni sea una iluminada, como algunos dicen que es un iluminati, pero yo creo que es una representación hispana que hay que fortalecer, porque no todos pueden ser de Ohio, ¿ah? No todos pueden ser de allá, de Kansas, ¿ah? No todos pueden ser de Oregon, ¿eh? Porque a eso a usted le importa un pepino angolo. Y por usted, nada. De ese maíz, nada. Despierta, para que caiga en tiempo y de ese tonto bote. Pues bien, esta cuestión del Golfo allá a Pérsico, pues, es un problema. Vamos a ver qué pasa más adelante. Usted sabe que allí hay actualmente portaaviones submarinos destructores norteamericanos. Hay barcos chinos también en la región. Ahí, obviamente, está la armada iraní. Y hay otros más. Los rusos están mandando también allá unidades. Así que vamos a ver qué pasa. Hay aviones de combate norteamericanos. Todo eso está en estos momentos allí. Muy bien, otro tema. Aparte de todo esto que estaba hablando, tiene que ver con Jared Kushner. Usted sabe que Jared Kushner es el yerno de Donald Trump, el esposo de Ivanka Trump. Y usted sabe que se han escrito muchos artículos desde el New York Times hasta CNN, BBC, Prensa Libre, Guardian. Este es un artículo de Guardian, especialmente, y muchos otros más, sobre los intereses económicos de Jared Kushner. Que yo he hablado aquí desde anteriormente, que siempre está detrás del presidente Trump como una sombra. Y a cualquier país que ve el presidente Trump, pues, él va también. Y mientras Trump se reúne allá, o come algo, habla con alguien, él está haciendo negocios por la puerta de atrás. Y esa es la verdad. De hecho, este muchacho, es importante que sepamos lo siguiente. Desde que llegó al gobierno en 2017, ok, le han llegado 90 millones de dólares a ese muchacho en fondos opacos. ¿Sabe usted lo que son fondos opacos? Bueno, son fondos que vienen desde paraísos fiscales, donde el origen de ese dinero no está muy claro y no está definido. Así que usted no sabe de dónde le está llegando este dinero a este muchacho. Según el periódico The Guardian, ¿no? Y recuerde usted que The Guardian también estuvo con la cuestión de Edward Snowden y la liberación de información que tuvo de la NSA. Según esta gente, este muchacho tiene, desde que llegó al gobierno, bajó su participación en una empresa que había creado unos años antes, que se llama Cadre. Que tiene con su hermano Joshua Kushner y con otro socio llamado Ryan Williams. Estos tres, pues, son los dueños, precisamente, de esta corporación. Él bajó desde allá para acá sus ingresos, ¿no? Desde que entró al gobierno un 25% de lo que estaba ganando, obviamente, para tratar de no llamar tanto la atención. Una vez entró como asesor del presidente Donald Trump, no sé en qué cosa. Aquí hay una figura importante que es, obviamente, el Banco Central, este gran banco, esta gran fuerza económica que es Golden Satch. ¿Ok? Golden Satch, usted sabe que tiene colecciones en todos los países, en todos los países que sirven, y en las islas que sirven como paraísos fiscales. Como decían, offshore, y por otro lado, los offshore, específicamente uno que es la isla Caimán, donde muchísima gente hace negocio y mete dinero a través de la isla Caimán. De hecho, de Venezuela sacaban dinero, lo lavaban, lo metían en la isla Caimán, y de la isla Caimán lo mandaban a los Estados Unidos, lo mandaban a Puerto Rico, mejor dicho. De Puerto Rico, entonces, se mandaba a Estados Unidos. Hay muchas maneras aquí de manipular el dinero, de lavar el dinero, de la que usted no sabe, porque eso no es su mundo. Ahí, obviamente, son los grandes mobules los que mueven la cosa. ¿Qué pasa con este muchacho? Pues, bueno, aparte de todos esos fondos, obviamente, opacos, todo lo que se ha venido denunciando de sus actividades económicas, estando en Casa Blanca y aprovechando su posición, y que esto, pues, es nepotismo, mi amigo. Tiene a la hija ahí, tiene al yerno ahí, es un nepotismo. Pero, bueno, allá usted sabe que los conflictos de interés, parece que en Washington no está muy bien definido, y usted hace lo que le gana. Lo hacía Dick Cheney, o no se acuerda de Dick Cheney, que era CEO, precisamente, había sido CEO de una de las compañías más grandes de los Estados Unidos, y seguía ganando dinero. De hecho, salió con más dinero al gobierno que con el que entró, de hecho. Ahí, esa información está hasta publicada, obviamente, en sus planillas. Las ETRON ni siquiera las pone, ¿ah? Para que usted tenga una idea de cómo es la cosa. Pero, bueno, lo que voy con esto, es que, precisamente, Goldman Sachs fue de las pocas, pocas corporaciones multinacionales que sobrevivió en 9-11. ¿Sabí usted eso? No perdió personal en las Torres Gemelas, pues, ese día no abrió sus oficinas en las Torres Gemelas en 9-11. ¡Qué casualidad, boludo! ¡Qué casualidad! Y la información que se destruyó allí, ya tenía un backup de toda esa información ya guardada. Así que, Goldman Sachs pudo continuar negocio, ¿no? Continuidad de negocio después del desastre. Pues ellos lo continuaron. Estaban muy bien ubicados para seguir su trabajo. No perdieron nada. Al igual que el, sí, pues, ¿no? El dueño de las Torres Gemelas ganó. Ganó más de lo que valían sus torres. Cosas de la vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir buscando más información interesante. Entre las cosas que quiero hablar hoy también, el tiempo, ¿viste cómo me queda? Publicamos algo de Facebook y la inteligencia artificial, que es un tema recurrente en este programa. Y de los llamados deepfakes, ¿no? Estos videos preparados por algoritmos, por inteligencia artificial, que lo pone usted a hablar y decir cosas que usted no ha dicho. O sea, me pueden poner a mí a decir 40 mil cosas allá, que yo no soy, ni siquiera soy yo. Es una figura que, pues, fabricada, preparada por este programa. Pero, de hecho, por ejemplo, actualmente usted puede buscar Spectric Art, ¿no? Arte Spectro. Y ahí usted va a encontrar un montón de ejemplos, precisamente, de esto que son los deepfakes. Hay uno, precisamente, que tiene Facebook, que es de Mark Zuckerberg, ¿no? El CEO de Facebook, donde aparece él diciendo unas cosas y hablando unas cosas de control de información del mundo. Y eso fue fabricado por el algoritmo. ¿No es él? O sea, dice las palabras, puede imitar la voz suya, fabricar su voz, como puede, obviamente, alterar la imagen. Si se tiene esta cuestión para manipular la apariencia y la voz de las personas, usted se imagina hasta dónde nos va a llegar esto, ¿no? Hasta una guerra de desinformación peligrosísima que puede exponernos a todos, obviamente, a algo que sería devastador haciendo llegar información incorrecta a las personas incorrectas. No estoy hablando ahora necesariamente del público en general que podría hacerse muchísimas cosas terribles. Si este tipo de programa de inteligencia se pudiese tener accesible a gente por ahí indeseable. Ahora, imagínese usted los hackers, ¿qué cosas pueden hacer con todo esto? Pues bien, queda muy poco tiempo ya. Iba a hablar en estos momentos de Putin, iba a hablar de Vladimir Putin, iba a hablar, obviamente, de la represión allá en Rusia contra los periodistas en Rusia, pero no va a dar tiempo para eso. Iba a hablar también de los armamentos nuevos de Rusia y de cómo Putin, obviamente, de forma, diría yo, hipócrita, le pide a los norteamericanos que protesten en contra del Pentágono, que protesten en contra de las fuerzas armadas norteamericanas para que cesen la carrera armamentista mientras él sigue desarrollando nuevos armamentos. El Napoleón ruso, como le digo yo a Putin, ese es el Napoleón ruso, chiquito, terrible, estaba, de hecho, estaba en la reunión esta que había de este grupo de Shanghái, donde se reúnen todos ellos, que esto se supone que es el contragolpe a las reuniones del G7 y el contragolpe al Club Pinderberg, este grupo de Shanghái. Pero bueno, de eso no habrá tiempo para hablar hoy, pero nuevamente los invito antes de irme a que estén conmigo el próximo sábado, oígame, aquí vamos a hablar, sepa usted, que el origen del estudio de las conspiraciones comienza precisamente con la investigación del fenómeno OVNI, buscando qué ocultaba la Fuerza Aérea, buscando qué ocultaba la NASA, buscando los investigadores que ocultaban estas cosas. Muchos descubrieron que había otros incidentes que nada tenía que ver con visitantes de otros mundos, sino que eran producidos por una elite global a nivel mundial. Y por ahí fue que yo abrí la puerta a investigar toda esta cuestión de, no solo de teoría y conspiraciones, sino realmente información que puede ser verificada. Pues bien, mis amigos, exopolítica, los gobiernos y los OVNI, presentación audiovisual, muchísima información, video y documentación sobre todo esto. Vamos a presentar lo que es real, lo que es evidencia, vamos a ver qué es lo que puede haber tras bastidores que pudiese explicar todo este tipo de manifestaciones hasta cierto punto. Recuerda que esto es el sábado 22 de junio del 2019, el sábado de la próxima semana a las 8 de la noche en Red Door. En Ponce, te espero allá. Esto es en la calle Sol, número 42 en Ponce, Red Door, Bar and Green. Te espero allá, mi amigo y mi amiga, para que puedan ver esto, hacer las preguntas que ustedes quieran y material exclusivo, ¿ok? Precisamente de esta presentación, que no es lo que usted ve por ahí. Se da cuenta que lo que le presentan en YouTube es un platillito hecho con programas de computadora, y saber cómo es que esto realmente se manifiesta. Y no se manifiesta como usted cree, se manifiesta de otra forma. Así que los espero a Exo Política, sábado 22 de junio, a las 8 de la noche, teléfono 787-579-8600. Nuestra producción, separa tu espacio en 787-579-8600. O, para también tener tu boleto, puedes comunicarte a Red Door al 787-812-3120. Con eso terminamos. Gracias acá, Webmaster, que estuvo conmigo aquí, Carlos Figueroa. Gracias a los controles, una vez más, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Y gracias a ustedes, que son la razón de ser de la otra realidad, de que estemos acá, que viajemos hasta San Juan, a hablar un rato con ustedes, que cojamos una hora y media de viaje, y las carreteras de aquí, muy bien, gracias. Y a ustedes, nuevamente, gracias por su apoyo. Nos vemos allá en Red Door, el sábado que viene, la próxima semana, y el próximo programa estaremos aquí, una vez más, con ustedes, en la otra realidad. Y, ¿sabes qué? Te lo digo una vez más. Sayonara.